¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a los oyentes que nos escuchan en directo por Radio 5 y a los que lo hacen o harán a través de la web de rtv.es. Aquí empieza una semana dedicada a la ciencia frente a la COVID, un virus que sin duda ni precedentes ha marcado nuestro espacio-tiempo. Primer día en estado de alerta en España, primera comparecencia de los ministros que están al frente de la gestión de la crisis sanidad. Se hablará de imposible cierre de fronteras, el presidente del gobierno ha mantenido ya contactos con otros mandatarios europeos. La alarma salimos de dudas, se alargará otros 15 días más hasta el 13 de abril. El año 2020 y el planeta entero quedarán señalados por una pandemia que se ha convertido en la gran guerra de nuestro siglo. Radio Nacional ofrecerá en cinco programas toda la información sobre ella, contando con la participación de expertos y expertas de primera línea. Y empezamos hoy por el principio, por el origen, para responder, entre otras preguntas, a qué es el coronavirus y por qué ha llegado, a dónde ha llegado. En la mesa me acompañan Esther Lázaro, que es viróloga del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA. Muy buenos días, Esther, ¿qué tal? Hola, buenos días. Víctor Briones, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué tal? Hola, buenos días. David Camacho, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, David. Buenos días. Y Carlos Briones, doctor en Ciencias Químicas, experto en evolución molecular y origen de la vida, también del Centro de Astrobiología. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar, como decía Esther, por el principio, porque cuando hablamos de coronavirus, ¿a qué tipo de virus nos referimos? Porque son una extensa y antigua familia de virus, ¿no? Efectivamente, sí. Los coronavirus son unos virus animales que infectan principalmente a mamíferos y aves y también tenemos algunos que pueden infectar al ser humano. De hecho, hasta que apareció el SARS, el virus similar a este que apareció en 2002 en China y que luego se propagó también por el resto del mundo, el que se llama SARS coronavirus 1, pues ya conocíamos cuatro de estos coronavirus, cuatro virus que causaban resfriados leves en el ser humano. Aunque hay personas que piensan que uno de esos coronavirus pudo ser el causante de una pandemia de gripe, que se pensó de gripe, la llamada gripe rusa, que, bueno, tuvo lugar en 1890. No lo sabemos ahora mismo si es cierto o no es cierto, pero hay quien dice que podría haber sido uno de estos coronavirus que luego ha evolucionado hacia ser un virus menos agresivo y que causa un resfriado común ahora, ¿no? Entonces, podemos pensar, bueno, ¿por qué estos virus que estoy diciendo que normalmente no causaban enfermedades en el ser humano, o porque estos cuatro que conocíamos no causaban enfermedades graves, por qué ahora un virus de la misma familia de repente causa estas enfermedades como la COVID, que tan grave nos parecen, ¿no? Bueno, pues esto depende de las relaciones que los virus establecen con el animal o con la persona que infectan. Primero, del tipo de células que infectan, de cómo se propagan dentro de los organismos los virus. O sea, no es lo mismo un virus que infecte por vía respiratoria y se quede en la nariz a un virus que consiga penetrar a los pulmones o incluso que consiga expandirse luego por el resto del organismo. Muchas veces no solamente es el daño que hace el virus, porque los virus necesitan meterse dentro de las células para poderse multiplicar, para poder generar nuevos virus. En ese proceso, lógicamente, pues más o menos suelen hacer daño, pero muchas veces no solamente depende de eso el que se produzca una enfermedad más o menos grave, sino también de la propia respuesta inmune de la persona o el animal infectado. Si la respuesta inmune es muy agresiva, si se basa en una reacción inflamatoria muy exagerada, pues puede suceder que sea peor la respuesta que está produciendo la persona que el daño que está haciendo el virus. Es como si mando un tanque para una persona que está robando en una tienda, pues al final va a hacer más daño el tanque que la persona que estaba robando. Si la respuesta inmune es adecuada, son anticuerpos que van neutralizando al virus y todo está bien organizado, pues quizás los problemas sean menores que cuando la respuesta inmune, como digo, se basa en reacciones inflamatorias de este tipo. Y por comentar un poquito más lo que son los coronavirus, ya que vamos… Sí, por su forma también, porque se llaman coronavirus por algo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Me alegro que me lo preguntes porque si no yo ya me enrollo a hablar y me voy por otros temas, ¿no? Bueno, pues efectivamente los coronavirus se observaron al microscopio electrónico en 1960, aproximadamente en esa década, y se observaron como un círculo, como la partícula viral, como si apareciera rodeada por un halo que parecía semejante al halo que rodea al sol cuando se observa con los telescopios, ¿no? Entonces, por eso se llamaron coronavirus. Ahora mismo sabemos que ese halo está formado por las proteínas que tiene el virus por fuera y que son las proteínas que le sirven para reconocer a los receptores de la célula, es decir, para reconocer a esas moléculas que están en la superficie de la célula y que, en cierto modo, van a abrir la puerta de las células al virus. Bueno, hablábamos de que existen cientos de coronavirus, pero también estabas nombrando algunos. Realmente que hayan llegado al ser humano, se habla de unos siete, ¿no? Siete, efectivamente. Se conozcan. Ha habido cuatro, ya he hablado de ellos, estos que causan resfriados comunes. Luego, en el año 2002, a finales, en China, comenzaron también causos de neumonía típicas. Se vio que eran causados por un coronavirus. Se le llamó SARS-CoV-1. Y luego, en 2012, apareció otro virus que está causando casos, sobre todo en países de Oriente Medio, que es el MERS-CoV-2. Es un virus bastante agresivo, lo que pasa que se transmite mucho peor que este virus que tenemos ahora, que es el causante de la COVID. Y luego ya, pues a finales de 2019, apareció este otro, el SARS-CoV-2, que es el que, claro, nos está preocupando ahora por su capacidad de expansión tan grande que estamos viendo, ¿no? Sí, la preocupación que había generado ya el SARS al que te ha referido, que apareció en 2002-2003, que había matado a 800 personas, entonces ya se hablaba, ¿no?, de esa epidemia, pues hasta lo que llegó a día de hoy este tipo de coronavirus. Efectivamente, yo creo que cuando llegó el SARS, bueno, ya sabíamos que teníamos otros cuatro coronavirus, nos llega uno que ya hace más daño que los que teníamos, llega el MERS, que no ha causado brotes grandes porque se transmite mal, pero ya nos damos cuenta de que, oye, que tenemos, hay unos virus que hay muchísimos en la naturaleza, porque, como digo, infectan a mamíferos, infectan a aves, hay muchos tipos de coronavirus. Se estima que el murciélago solo puede haber del orden de 7.000 tipos distintos de coronavirus. Y estamos viendo la gran capacidad que tienen estos virus para infectar humanos, aunque no nos infecten normalmente. Si tenemos la mala suerte que surge un virus de estos que puede interaccionar bien con receptores de células humanas, que se multiplica más o menos bien en nuestras células y se transmite luego entre personas, pues podemos tener todos los ingredientes para que surjan pandemias como esta. O sea, que, ojo, esta, yo creo que estamos en el buen camino. Probablemente la vamos a controlar, porque ya tenemos muchas vacunas, o ya ha salido la noticia de la efectividad de la vacuna de Oxford, que también son datos alentadores. Pero tenemos que estar preparados, porque estamos viendo que estos virus tienen un gran potencial para establecerse como virus, que se transmitan muy bien y que se establezcan como nuevas enfermedades en nuestra especie. Entonces, ojo, vigilancia de todos estos virus, cómo se comportan en la naturaleza. Bueno, hablabas del origen animal. Le voy a preguntar ahora a Víctor Briones, porque tres de cada cuatro enfermedades emergentes son precisamente de origen animal, de origen zoonótico. Por ello, los profesionales veterinarios han reivindicado desde el principio de la pandemia la importancia de su papel y no siempre se ha tenido en cuenta, ¿no, Víctor? Bueno, sí. Efectivamente, nosotros, más que el papel de los veterinarios, estrictamente hablando, lo que abogamos es por el concepto de One Health, el concepto de una salud. En ese concepto, las enfermedades se entienden de una manera más holística que la meramente clínica y ahí se ven involucrados profesionales de muchos campos de actuación. Hay informáticos, como nos acompañan aquí en la mesa, hay epidemiólogos, hay climatólogos, hay médicos, hay veterinarios, hay químicos. Por ejemplo, ha habido un laboratorio en la Universidad Complutense en el cual se ha conformado alrededor de veterinarios, pero en el que han participado efectivamente todo este grupo de profesiones y algunas otras más. Es decir, que las enfermedades hay que abordarlas no solamente desde una perspectiva, sino cuantas más mejor, porque eso nos ayuda a comprender mejor una realidad tan compleja como es una enfermedad transmisible. Y en cuanto al reservorio animal, pues bueno, este ha sido un ejemplo más de una larga cadena. Las zoonosis son enfermedades que nos acompañan desde el neolítico, desde que el hombre es hombre prácticamente, y sencillamente van apareciendo nuevas oportunidades para ciertos patógenos que hasta ahora se encontraban, francamente, alejados de la posibilidad de alcanzar a la especie humana. Ni siquiera patógenos, virus o bacterias o incluso parásitos que viven en zonas alejadas de cualquier urbanización humana, de cualquier campo de cultivo, y que ahora, pues con la deforestación, con el uso nuevo de las tierras, con el ecoturismo, con algunas prácticas culturales, humanas, pues se ven favorecidos en su capacidad de acceso a la especie humana, donde encuentran, pues un colectivo que puede ser o no susceptible, la mayoría de las veces no lo es, en este caso sí lo es, pero que evidentemente además tiene un potencial de transmisión tremendo gracias, por ejemplo, al transporte aéreo, y eso significa que cualquier virus que aparece en un rincón del planeta en menos de 24 horas puede estar en el otro extremo del planeta, sea o no patógeno, que esa es otra cuestión, claro. Se ha dicho a lo largo de estos meses que el origen de los diferentes tipos de coronavirus está en el murciélago o en parientes suyos, como el zorro volador, ¿es algo que ya está 100% comprobado? Pues a estas alturas todavía no. La verdad es que el origen probablemente quede siempre en entredicho, aunque las probabilidades en cuanto a los estudios genéticos que hay y las similitudes de este virus con otros, pues apuntan claramente al grupo de los murciélagos como reservorios. El zorro volador también es un murciélago, es un murciélago de gran tamaño. A mí no me gustaría demonizar a los murciélagos, son unos animales extraordinarios, polinizan los que son frugíveros, desinsectan los que son insectívoros, pero el hecho cierto es que el origen no lo conocemos y las probabilidades son muy altas, indicando, digamos, hacia ellos. Lo cierto es que el tráfico de especies salvajes es el origen de esta pandemia, seguramente, pero seguramente también lo sea de las próximas. Es decir, que la intrusión que hacemos en el medio natural y el transporte inmediato que hacemos de especies que son salvajes, que son de medio natural, que no están domesticadas, que no son ganado, hacia mercados, hacia consumo, incluso hacia usos, digamos, rituales, religiosos, etcétera, etcétera, pues es algo que seguramente cambiará después de esta pandemia porque evidentemente no podemos continuar con esa perspectiva que nosotros hemos tenido de domino absoluto sobre todos los animales y sobre todos los ecosistemas en los que nosotros entramos. Del murciélago y del origen no está claro y además se echa en falta o aparece como una posible falta una posible especie intermediaria que haya intervenido entre ese murciélago y que ese virus haya llegado a la especie humana. El famoso pangolín, ¿no?, que se dijo en un primer momento. Todo el pangolín, aunque el pangolín yo creo que ha perdido muchas puntuaciones y ahora volvemos nuestra vista, como habréis visto en las últimas noticias, hacia los mustélidos. Se dice que en China hay un cierto número y densidad de granjas, de animales de uso peletero. Algunos de ellos son mustélidos, otros son viverridos. La cibeta, la famosa cibeta del SARS, es un viverrido, es un primo cercano. Pero en definitiva, bueno, pues este grupo de animales se han revelado como bastante sensibles. Los hurones, que también son mustélidos, han sido habitualmente, por ejemplo, animales de experimentación respecto a pruebas y ensayos respecto a gripe. Es decir, que no es tan ajeno a nosotros el hecho de que los mustélidos sean sensibles a ciertos virus que son patógenos también para las personas. Entonces, esa interfaz entre las especies salvajes y algunas que hemos hecho pseudodomésticas, por así decir, para ciertos aprovechamientos, pues sigue siendo el punto seguramente del cual partan las nuevas pandemias que nos llegarán en años venideros, seguro. Y no será fácil, porque en muchas sociedades, como puede ser la China, es algo tan cultural, ¿no? Ese, bueno, pues esos mercados de animales vivos, o sea, cambiar eso no será fácil tampoco, sencillo. Así es. Una de las cuestiones críticas aquí están en el tráfico legal e ilegal de especies salvajes porque tiene un comercio y porque tiene una industria detrás. Pero ese comercio y esa industria responden a hábitos y esos hábitos responden a cuestiones culturales, las cuales no se cambian por decreto, las cuales requieren concienciación, requieren educación, requieren una campaña, digamos, pedagógica para que el usuario de este tipo de productos, más o menos mágicos o incluso un alimento de alto estatus, por así decir, pues dejen de consumirlos y de esa manera disminuyamos el riesgo de que virus procedentes del entorno natural alcancen directamente a la población humana, como parece que ha ocurrido en este caso. Ha ocurrido en toda la historia y seguro que va a volver a ocurrir. Y, bueno, pues llegamos a este punto en el que el origen de este coronavirus a día de hoy, casi un año después, sigue siendo una incógnita. Ahora, precisamente ahora la Organización Mundial de la Salud ha abierto una investigación con una veintena de expertos para localizar ese origen que, dicen, no tendría por qué estar en China. Carlos. Bueno, realmente, como bien decía Víctor, el origen más probable a medio plazo, digamos, sería murciélago. El virus más parecido es el RAT-TG13, este famoso, ¿verdad?, con el que el SARS-CoV-2 comparte una similitud de secuencia de en torno al 96%, pero sí faltaría uno intermedio, ¿no? Y lo que ocurre es que a lo donde se ha producido ese salto, ¿no? O cuándo se ha asumido haciendo análisis filogenéticos, comparación de secuencias de los distintos virus que quizá llevamos cuatro décadas más o menos conviviendo nosotros como humanos con el ancestro de este virus, ¿no? ¿Dónde se ha podido producir? Pues, claro, las primeras noticias justo el último día del año pasado, ¿no?, que es cuando saltó la alarma, ¿no?, era el mercado húmedo de Wuhan. Pero, efectivamente, ahora hay dudas sobre si puede haber sido, digamos, los primeros casos de infección humana sintomática, porque esa es otra cuestión muy importante. Puede haber habido décadas de infecciones asintomáticas que, bueno, han dado la cara ahora, pues se ha podido decir en otros países, ¿no? Y eso es un tema ahora mismo en investigación, realmente. Porque nunca se ha identificado, por ejemplo, el paciente cero. El famoso paciente cero, no, no, no. No se ha identificado ni creo que se puede identificar precisamente por ese periodo asintomático en el que es transmisible una persona infectada por este virus, ¿no? Esa es la diferencia de otros virus. Muchas veces cuando tenemos gripe sabemos que tenemos gripe porque ya estamos malitos en casa, no nos podemos mover, somos muy transmisibles, transmisores, pero ya tenemos los síntomas, ¿no? En este virus, como sabemos, puede haber cinco, seis, diez días en los que tú tienes una carga viral alta, puedes transmitir, pero todavía no tienes síntomas. Entonces, claro, identificar un paciente cero va a ser muy difícil, tanto a nivel mundial como a nivel de cada uno de los países, ¿no? Cuando el Instituto de Salud Carlos III aquí en nuestro país ha hecho estudios para ver cómo pudo llegar el virus a nuestro país, se ha visto que podía haber entre 50 y 200 vías distintas de entrada en función de las secuencias de esos virus que se han ido caracterizando. Entonces, yo creo que es lo que en las películas de ciencia ficción de virus siempre se encuentra, ¿no? El paciente cero, el causante de la pandemia, pero en este caso no va a ser posible. Bueno, pues en diciembre de 2019 se localizó, eso sí que se sabe, en la ciudad china de Wuhan, ¿no? Ese virus que se expandió rápidamente por todo el planeta sin saber un poco acerca del origen, dejando a día de hoy cerca de un millón y medio de muertos en todo el mundo, más de 58 millones de contagios. Y hablando de ese origen, también vuelvo a preguntarte, Carlos, ¿por qué no podemos obviar las teorías que han trascendido acerca de que pudo haber salido de un laboratorio, esas teorías de la conspiración que, bueno, pues están ahí, o sea, ¿a qué crees que se puede...? Sí, y han dado lugar casi a más cantidad de información, en este caso información errónea o desinformación, que la real, la basada en datos científicos, ¿no? Bueno, se da el caso que en Wuhan hay efectivamente un laboratorio de alta seguridad en el que se ha estado investigando sobre virus animales y sobre virus humanos durante mucho tiempo, pero no hay ninguna prueba de que ningún virus haya salido de ese laboratorio que tenga que ver con esta pandemia, ¿no? Entonces, claro, la tentación de, digamos, de asignar un origen artificial, ya sea por, digamos, entre comillas, descuido, ¿no?, de un virus que sale de un laboratorio de alta seguridad, o incluso del típico científico malvado, volvemos a las pelis, ¿no? Sí, es un argumento de películas. Sí, sí, un científico que quiere acabar con la humanidad y construye un virus. Caramba, no somos tan hábiles los científicos todavía para construir un virus, ¿no? Y cuando se ha analizado el genoma de este virus, se ha visto, porque se puede ir a mucho detalle molecular, se puede ver cada uno de los más o menos 29.900 letras que forman el genoma de este virus, y se ha visto que hay, digamos, mutaciones en muchos sitios que sería imposible de prever para el científico más malvado y con más conocimiento de virología y de bioinformática que hubiera querido hacer ese virus. En particular hay una inserción de cuatro aminoácidos, esos son 12 nucleótidos en el genoma, en un lugar donde era imprevisible que pudiera ocurrir. Por lo tanto, claro, ¿cómo, digamos, el científico malvado lo ha hecho? Pues no hay ninguna prueba de que eso sea posible, ¿no? En cambio, la evolución sí lo puede hacer. La selección natural está constantemente, como se hablaba ya en esta mesa, jugando a prueba y error, intentando saltar de hospedador, intentando replicarse, intentando vencer el sistema inmune de un nuevo hospedador, en los casos de la zoonosis, como es este, y, bueno, pues le estamos dando mucha posibilidad, precisamente, como decía antes Víctor, cuando estamos entrando a ecosistemas, digamos, donde no deberíamos estar como humanos y explotando esos recursos de vida salvaje que no nos corresponderían como alimentos o como compañeros de viaje, ¿no? Entonces, bueno, la evolución tiene ese mecanismo fabuloso de generación de biodiversidad y de selección, y uno de ellos, en este caso el SARS-CoV-2, pues, bueno, ha adquirido esta capacidad de infectarnos y de propagarse entre nosotros. ¿Y por qué crees que nacen este tipo de teorías? No sé si tiene precedentes en otras epidemias en este caso. Sí, bueno, yo creo que las teorías conspiranoicas, en general, y dar a la desinformación, hombre, en los tiempos actuales y con la capacidad de transmisión de comunicación que tenemos ahora, pues, están desmesurados, y luego hablaremos de comunicación y de información, pero siempre ha habido, digamos, hipótesis alternativas a las que dice la ciencia, ¿no? En muchos casos. Ha habido hipótesis tan, digamos, desmesuradas como, por ejemplo, que llegó a bordo de un meteorito el virus, ¿sí? Hay un cosmólogo que lleva diciendo que, sí, que casi todas las pandemias humanas han sido porque en meteoritos que han llegado a nuestra atmósfera han venido virus y bacterias. Cosmólogo muy prestigioso en lo suyo, no en esto, claro. Y, bueno, pues, volvió a decir en este caso que también había sido así, ¿no? Una lluvia de estrellas que se vio desde el sudeste asiático había sido el causante, ¿no? En otros casos también, ¿por qué? Pues por la crisis política y por las tensiones políticas que caracterizan este mundo, ¿no? Y no es ajeno a nadie que entre Estados Unidos y China hay tensiones de todo tipo. Políticas, de geoestrategia, comerciales. Entonces, ¿qué es lo más fácil desde Estados Unidos, y en concreto desde un presidente que ya está dejando el panorama, ¿no? Muy a su pesar, pero está pasando a la historia. Pues decir que el origen del virus era chino y no solo eso, sino que había sido construido en un laboratorio, pues, para acabar, digamos, con la civilización occidental. Sí que es cierto que en ese sentido China no es un país especialmente transparente, ni mucho menos. Y, por lo tanto, la falta de claridad en la información tampoco está ayudando mucho, ¿verdad?, a poder desenmascarar cuándo fueron realmente los primeros casos, qué pasó con esas alertas tempranas que daban algunos médicos en China que no fueron tenidas en cuenta, es decir... Las cifras que daban también, ¿no? Las cifras que daban... De 3.000 infectados... Claro, puede ser el país con menos muertos prácticamente a día de hoy por SARS-CoV-2, pues eso es bastante dudoso, ¿no? Entonces, claro, se va mezclando todo, se va mezclando ese interés de no dar toda la información por los países, que ya ocurrió en la mal llamada gripe española, y por eso, como todos sabemos, se llama española, porque los países que estaban en la Primera Guerra Mundial no querían reconocer que estaban teniendo bajas en sus ejércitos. Entonces, la desinformación, yo creo, que campa a sus anchas en las redes sociales, en los medios que no son serios y se hacen eco rápidamente de, bueno, de habladurías o de chismes, ¿no?, que las fake news, a mí me gusta traducirlo en español como chismes, porque es una palabra muy castiza, ¿no? Y, claro, eso a veces tiene más atractivo para la población que lo que dice la ciencia, porque, para empezar, lo que dice la ciencia es un poquito más difícil de digerir, a lo mejor la propia ciencia, bueno, trabaja, pues, utilizando el método científico, comproba y error, acumulando información, de forma que lo que la ciencia dice en cada momento es lo que más se parece a la realidad, no es la realidad. Entonces, ahora que estamos siguiendo a tiempo real la evolución de una pandemia, por primera vez, tenemos noticias todos los días de qué está pasando, ahora son con las vacunas, por ejemplo, pero durante los meses del confinamiento duro, pues, eran las vías de transmisión, el tiempo que dura en superficies de plásticos, en la superficie de las mascarillas, uso o no de mascarillas, qué tipos... Todo eso lo vamos a tratar a lo largo de esta semana. Claro, entonces, todo eso, la población está viendo que a veces, incluso entre científicos, nos llevamos la contraria. O hay un dato que dos semanas más tarde se prueba que no es cierto y es sustituido por otro. Es que así funciona la ciencia. En cambio, las informaciones falsas son monolíticas. Dices una mentira y te mantienes en la mentira, vamos, una mentira, o algo para lo cual no hay ninguna prueba, y te mantienes en eso durante mucho tiempo. Entonces, parece más fácil de creer que algo, digamos, dudoso, como es el avance del conocimiento científico. Y yo creo que eso juega, digamos, en contra de la ciencia, pero es que es como se avanza realmente. Se miente, se miente, hasta que se cree que es verdad, claro. ¿Verdad que sí? Bueno, pues, desde que llegaron esas primeras informaciones, Esther, vuelvo a ti, que un virus, en principio, más leve que una gripe común estaba afectando a una región del centro de China, hasta ahora la sintomatología ha cambiado y mucho, ¿no? ¿Cómo ha ido variando? Bueno, más que la sintomatología, yo creo que ha ido variando también mucho nuestra capacidad de detección del virus, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia, lo que detectábamos eran los casos graves. Entonces, los casos graves quizás tenían una sintomatología más común. Después hemos ido detectando muchos más casos leves. Hemos estado viendo también lo que pasa a largo plazo en esos casos leves, porque hay mucha gente que resuelve la enfermedad, la fase aguda, sin mayores problemas que una fiebre dos o tres días regular, y luego ya se ponen bien, pero, porras, al cabo de quince días dicen yo no estoy como estaba antes, que me canso mucho, que se me duermen los brazos, que empiezo a tener síntomas que no tenían. Y sobre eso sí que hay un desconocimiento tremendo, pero yo creo que eso ya estaba pasando al principio. Yo no creo que el virus haya cambiado como para producir otros síntomas en las personas, sino que simplemente nuestra capacidad para darnos cuenta y ser conscientes de todos esos nuevos síntomas que al principio no veíamos, pues ha aumentado. Entonces, ahora sobre todo estamos viendo, pues eso, la COVID persistente, que se llama, todas estas personas que, bueno, que parece que no acaban de recuperarse, que tienen esa niebla mental, que de repente dicen oye, que es que me he curado de la enfermedad, pero soy más tonto de lo que era antes. Pues son cosas que a mí me dan, sinceramente, mucho miedo, porque uno piensa, bueno, cuando acabe nos vacunemos, estemos más tranquilos, podamos volver a la normalidad de verdad, y la podamos llamar ya normalidad, sí, con todas sus letras, pero ¿qué va a pasar con toda esa gente que ha tenido la enfermedad y que se ha quedado con estas secuelas? ¿Cuándo les van a durar? ¿Cómo van a ser de graves? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema sanitario? ¿Va a poder afrontar todo eso? Porque van a ser muchísima gente, quizás. O sea, ni no sé los números que hay de personas afectadas, pero yo creo que están surgiendo muchas voces, y entonces hay que tenerlo en cuenta. Es otro de los factores de estar viviendo en directo una pandemia, al final, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Estamos viviendo esos, bueno, pues descubriendo poco a poco los efectos que puede estar causando, porque es verdad que esas primeras informaciones sí nos decían que era más leve que una gripe. Efectivamente, al principio se decía, es más leve que una gripe, y en algunas personas, pues por esta reacción del sistema inmune tan exagerada de la que ya he hablado, pues sí que tenemos una enfermedad más grave, pero si no, pues como una gripe que se resuelve. No, no es una gripe. En eso, pues muchos científicos nos equivocamos. Al principio pensábamos que esto no iba a llegar a lo que ha llegado, porque no es como una gripe, se transmite muy bien, como pasa cuando no hay inmunidad en la población y todos somos susceptibles al virus. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos casos graves, muchas personas jóvenes que también desarrollan sintomatología grave. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, no es lo mismo. Es una enfermedad nueva y al principio no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Bueno, es la primera vez, como decimos, que asistimos a una pandemia en directo y es lógica la preocupación y el temor de buena parte de la población. También es cierto que nunca la ciencia había avanzado tanto en tan poco tiempo. Esta semana, claro, hablaremos de los avances de las diferentes vacunas, pero ahora nos centramos en el diagnóstico, en cómo las pruebas han ido evolucionando. Manuel Seara es director del programa de ciencia Hombros de Gigantes y asesor también de este espacio. ¿Qué tal? Me encanta estar aquí contigo y con ponentes tan destacados como están aquí sentados en esta mesa. Bueno, pues cuéntanos entonces acerca de esa evolución de las pruebas de diagnóstico. Pues mira, Beatriz, el primer método de diagnóstico que se aplica es tan antiguo como la propia medicina. Pues consiste en el interrogatorio que hace el médico al paciente por su estado de salud, los síndomas que presenta, los antecedentes, bueno, conjunto de signos, síntomas que ayuden a identificar la enfermedad. Por fortuna, en el caso de la COVID y a diferencia de otras pandemias anteriores, contamos con abundante información sobre este virus. Apenas unas semanas después de anunciarse los primeros casos en Wuhan, ya se había secuenciado su material genético, formado en este caso por ARN en lugar del AEDN. El análisis del genoma en combinación con las pruebas bioquímicas, con las imágenes obtenidas por microscopía electrónica, bueno, pues han permitido conocer su forma, sus características, incluidas aquellas que pueden ser aprovechadas por los investigadores para desarrollar métodos de diagnóstico y terapias. Entre esos métodos, Manuel, de diagnóstico, figuran los tests que han insistentemente reclamado en el mes de marzo el director general de la Organización Mundial de la Salud. Si te acuerdas, test, 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 decía. Bueno, pues contamos con tres tipos distintos de pruebas. PCR, detección de antígenos y detección de anticuerpos. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa está presente desde hace décadas en prácticamente los laboratorios de todo el mundo y se emplea no solo en la detección de enfermedades infecciosas, sino también, por ejemplo, en pruebas de paternidad o en los análisis forenses que hace todos los días la policía científica. Es una prueba muy sensible. Constituye, en ejemplo, otro más, fíjate, otro más, de cómo la ciencia básica puede tener aplicaciones insospechadas, ya que esta prueba se deriva del hallazgo de unas bacterias que viven en fuentes termales del Parque Yellowstone a casi 90 grados de temperatura. Bueno, esta técnica actúa como una especie de fotocopiadora, si me permiten el símil, a partir de una pequeña muestra de material genético es capaz de producir millones de copias y si la reacción es positiva, bueno, pues que se confirma que la ARN está presente en esa muestra. Estos test son muy específicos, son muy sensibles, suelen tardar en realizarse unas cuantas horas y requieren, bueno, pues de un equipamiento y de un personal técnico especializado. Decías, Manuel, que otra forma de confirmar la presencia del virus es mediante la detección de sus proteínas o antígenos. Sí, sí, es decir, el APCR es para el material genético y en este caso, bueno, pues son pruebas rápidas y sencillas que no requieren de reactivos caros, ni máquinas, ni personal técnico cualificado. De lo que se trata es de identificar esas proteínas que rodean al material genético del virus. Los dispositivos son fabricados como los test de embarazo, se toma una muestra de la raíz de la saliva, se añaden unas gotas del reactivo, se coloca en ese dispositivo y, bueno, se espera unos minutos, habitualmente menos de media hora, a que aparezcan las bandas reactivas correspondientes que indican si está presente el virus o no. Hay un tercer método que es la detección de anticuerpos. También es más rápido que el APCR y según el tipo de soporte se puede realizar en unos pocos minutos. Tampoco necesita, en este caso, de un equipamiento específico ni de un personal técnico altamente cualificado. Y, bueno, en este caso, no estamos detectando directamente al virus sino la respuesta que produce nuestro sistema inmunitario. Los anticuerpos y la muestra que se emplea, pues es una gotita de sangre. Y además de estos métodos, Manuel, y dado que el coronavirus causa una infección respiratoria aguda, los médicos cuentan con la ayuda de radiografías. Pues sí, y al estar digitalizadas se pueden aplicar técnicas de inteligencia artificial para clasificarlas de forma automática según la gravedad del paciente. El procesamiento de cada radiografía apenas dura un segundo y a diferencia de otros instrumentos más sofisticados como pueden ser, por ejemplo, los TACs, que se encuentran en grandes hospitales. Los aparatos de radiografía son bastante comunes y suelen estar repartidos por muchos dispensarios y clínicas pequeñas. Por cierto, que los ingenieros advierten de que estas técnicas son una herramienta de ayuda y no sustituyen en ningún caso a los médicos. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Pues me quedo con esa última frase, que es una herramienta de ayuda y no sustituyen en ningún caso a los médicos. Y saludo de nuevo a David Camacho. Recordamos que es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y que trabajas, te tuteo a ti también, en proyectos de inteligencia artificial aplicada a la COVID. ¿Cómo intervienen estas pruebas de diagnóstico? ¿Cómo se aplica a imágenes médicas, a PCR, a pruebas serológicas? Muchas gracias también a Manuel por el último comentario que ha hecho. Porque la inteligencia... Primero, un poco explicar qué hace un informático aquí. Los algoritmos... Víctor ya ha mencionado algo. Nuestros proyectos son muy inter y multidisciplinares. Trabajamos con médicos, con radiólogos, con bioinformáticos, con biólogos, con químicos. Al final, nuestros algoritmos se pueden aplicar a un amplio conjunto de problemas. El problema de la COVID es un problema más. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando, junto con otros colegas, por ejemplo, de la Universidad de Granada, en problemas de análisis de imagen. Entonces, es un problema muy típico donde tú tienes una imagen que puede venir de una radiografía o de una tomografía, por ejemplo, y segmentas. Tratas de identificar, por ejemplo, órganos. O dentro de un tejido, pues, tratas de identificar algún tipo de célula que tenga un aspecto, por ejemplo, que sea dudosa o que pueda llamar la atención a un radiólogo. La idea siempre de la inteligencia artificial es generar un sistema de ayuda, ¿no? Una nueva herramienta para que el profesional sea todavía mejor, sea más... Tenga una mejor precisión, ¿no? Sea capaz de encontrar, pues, esa célula o ese tumor o algo que le indique que podría haber ahí un problema, ¿no? Hay un artículo muy famoso en el que se comparaba a un radiólogo que, no sé si estaban los radiólogos, recordadme, un 92% de tasa de acierto cuando estudiaban imagen médica y tenías un algoritmo de inteligencia artificial que era casi, casi igual de bueno, ¿no?, que el radiólogo. La gente a veces piensa, dices, bueno, voy a sustituir al radiólogo, nada más lejos de la realidad, pero cuando al radiólogo le dabas como input lo que le daba el algoritmo de IA y él se centraba en lo que le decía el algoritmo, su tasa de acierto era del 99,5%. Eso significa muchas vidas salvadas. Entonces, la idea aquí, en los primeros proyectos de COVID o las primeras cosas que hemos hecho desde el punto de vista de inteligencia artificial, ha sido sobre todo detectar dentro de la radiografía de carácter pulmonar, por ejemplo, algún tipo de patología, las neumonías bilaterales, las situaciones más graves, ¿no?, con la idea de identificar lo antes posible la evolución, por ejemplo, de un paciente y tratar de aplicarle algún tipo de… Claro, yo no soy médico, soy solo un ingeniero, pero darle esa información, por ejemplo, a un radiólogo o a un médico a partir del triaje que ha realizado una serie de radiografías que son rápidas y no muy costosas para tratar de prevenir, por ejemplo, el ingreso de una UCI de un paciente, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de algoritmos. En este caso, nosotros tenemos un pequeño problema. Los algoritmos que mejor funcionan, la inteligencia artificial es compleja, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un tipo de algoritmo que se llaman de aprendizaje automático, aprendizaje máquina, machine learning en inglés. Entonces, estos algoritmos son muy peculiares porque aprenden, aprenden como las personas. Les das miles o decenas de miles o cientos de miles de ejemplos y aprende. Simplemente, cuando recibe uno nuevo, dice, bueno, pues parece que aquí tienes una… parece que esta persona tiene una neumonía bilateral, ten cuidado, ¿no? Podría tener COVID con… si tiene disnea o si tiene… a algunos ya parecemos médicos, ¿no? Porque sabemos lo que es la disnea, una cosa muy sorprendente. Pero, bueno, es interesante. Entonces, al final, la idea es dar una herramienta nueva, ¿no? Pues como hacéis referencia a películas, pues como pasar de un Jedi con espada de palo a un Jedi con espada luz, ¿no? De láser, ¿no? La tecnología, si hace que el profesional sea mejor o que tenga una mejor tasa de acierto, va a salvar muchas vidas. El problema que solemos tener es que algunas de estas tecnologías se llaman de caja negra. ¿Qué significa de caja negra? Que el algoritmo te dice 23 o dice 47 y el médico no tiene por qué sentirse muy seguro. Es decir, necesitamos que estos algoritmos expliquen al radiólogo, al médico, el porqué. Entonces, algunos algoritmos simplemente generan una respuesta, un número. Con un 98% de probabilidades usted tiene esta patología. ¿Pero por qué crees esto? 98% y no son capaces de explicar. Entonces, el profesional va a ser muy resistente a utilizar la tecnología. Ahora estamos trabajando en un conjunto de algoritmos que se llaman IA Explicable. Se llaman Explicable AI, ¿no? IA que explica a la persona que tiene, al profesional que tiene detrás, por qué he llegado. O sea, el más intuitivo, quizás. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la COVID o en el caso del análisis radiográfico de pulmón. Yo te digo, ¿por qué creo? ¿Dónde creo? ¿En qué zonas del pulmón estoy detectando esa anemunía? Entonces, tú lo miras. Entonces, dice, bueno, el algoritmo se ha equivocado, evidentemente, no tengo que hacerle caso. Tenéis que tener en cuenta, claro, que un radiólogo se puede enfrentar a decenas de miles o cientos de miles. Una tomografía tiene muchísima radiografía, ¿no? Entonces, tiene cientos de miles de imágenes. Es mucho más útil que un algoritmo te seleccione, mira aquí o mira allí, pero justo en esta zona. Y él es el que toma siempre la decisión. La IA siempre es una herramienta, es una herramienta para hacer algo mejor. Contestando a alguna cosa que decía Carlos, mi compañero, también trabajamos en fake news, ¿no? Los chismes son divertidos. Es mucho más divertido. La ciencia es, no voy a decir lenta, pero es prudente. La ciencia es prudente, va paso a paso. Mis colegas saben mucho más de esto, pero yo he leído alguna cosa y una vacuna se tardaban años, años, en llegar a tener los datos. Ahora nos piden que, o piden a los científicos que algo que se hacían diez años se hagan diez meses. Complicado. Entonces, la ciencia va evolucionando de manera prudente y poco a poco. Un chisme se propaga súper rápido, es divertido. Y es más divertido pensar que ha venido un marciano con un virus y lo ha inoculado. O que me van a meter en los robots, en una... Este tipo de cosas se difunden con mucha facilidad, ¿no? La ciencia a veces es más difícil de entender, es un poco pesada a veces, un poco complicada, lleva mucho tiempo, ¿no? Lo otro fluye, fluye mucho más rápido. Y en estos tiempos que corren, que pasan tan pocas cosas, estamos ahí metidos en casa, ¿verdad? Pues nos entretenemos con este tipo de chismes. Bueno, desde un primer momento, David, muchas de las pruebas de diagnóstico han estado en el punto de mira por su eficacia o falta de... Pero esto también ha ido mejorando con el paso de los meses, por eso que cuentas, yo creo, ¿no? Esa evolución que se ha hecho tan necesaria y que no ha quedado otra, ¿no? Claro. Sí, y supongo que no va a haber solo una vacuna. Me imagino que habrá un pool de vacunas que vayan mejorando. No es quien llega el primero o tiene la solución al problema, sino que hay diferentes tecnologías para fabricar este tipo de cosas. En los procesos, por ejemplo, que nosotros utilizamos en IA, se van ajustando con el tiempo. Cuanto más datos tenemos y mejor etiquetados están, cuanta más información tenemos de nuestros colegas radiólogos, por ejemplo, médicos, nuestros algoritmos funcionan mejor y siempre, debe de entenderse una cosa, nunca funcionan al 100%, no hay la verdad absoluta. Es decir, no puedes fiarte de alguien que te diga, este algoritmo funciona a la perfección, porque normalmente siempre hay algún caso que se puede escapar. Entonces, tienes que funcionar un poco, funciona como evoluciona esa estadística, ¿no? Cada vez un sistema más fino, cuanto más datos y más conocimiento tienes y cuanto más información recibes de tus otros expertos, mejor consigues que funcione el sistema. Y efectivamente ahora se está utilizando mucho para el diagnóstico, para la clasificación precoz, ¿no? Para un poco a partir de la información que tenemos, pero se puede utilizar en otros dominios, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la calidad de las imágenes, para segmentar mejor, para identificar mejor ciertas zonas. Y siempre necesitamos información de calidad y colaborar y trabajar con otros colegas. Y es complicado, porque nos tenemos que acercar a su mundo, ellos se tienen que acercar a nuestro y lleva un tiempo. Claro, la importancia de que casen bien, ¿no? Esas herramientas con los profesionales que puedan interpretarlas y que puedan darle buen uso. Bueno, pues cada día, como decimos, viviendo esta pandemia en directo, cada día hay movimientos, aparecen cosas nuevas. Lo que está ahora sobre la mesa de las consejerías de Sanidad de varias comunidades autónomas, Ester, es la posibilidad de que las farmacias hagan pruebas. ¿Qué pros y contras le ves a esto? A ver, a favor, sería la gran facilidad, porque bueno, todos tenemos una farmacia cerca de nuestra casa. Entonces, el poder, voy a quitarme lo que se oye mejor, el poder acercarte en un momento y que te puedan hacer una prueba rápida, que las pruebas de antígenos, pues en diez minutos tienes el resultado, pues sería una ventaja tremenda. Riesgos, pues también le veo. Primero, el mal uso que puede hacer la gente de esa información. Una persona va a una farmacia, le dicen, has dado negativo en el test de antígeno, que considere que eso es vía libre, va a irse de fiesta, va a reunirse, yo que sé, con sus amigos, con su familia. Y eso no debería ser así, porque lo que te están dando ahí, primero, es un resultado que no tiene una fiabilidad absoluta. Es más, en personas que no tienen síntomas, tiene bastante margen de error. Segundo, te están dando información sobre un instante, un instante congelado. Al cabo de, cuando tú sales de la farmacia, vas a hacer tu vida más normal de lo que la deberías hacer, seguramente, porque vas con esa confianza de que piensas que no tienes el virus y te puedes contagiar, y entonces lo vas a transmitir. Luego, también muy importante, no todas las farmacias están preparadas para hacer los test de antígenos. Yo no dudo del farmacéutico que sepa hacerlo, para nada, pero sí que dudo de que la farmacia tenga un lugar separado donde puedan meter a la gente. O sea, estamos hablando de una enfermedad transmisible, una enfermedad que causa muchas muertes. No podemos sacar una muestra con un isopo de estos que se meten por la nariz y luego después me hago así con los guantes y te doy una caja de paracetamol. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, tienen que ser farmacias espaciosas donde puedan tener un lugar donde aislar a la persona a la que le van a sacar los antígenos, perdón, a la que le van a hacer la prueba. Y yo diría que tienen que tener la disponibilidad de tener una persona casi solamente dedicada a eso. Porque si tienes que tener un traje con una protección buena, no te lo puedes estar quitando y poniendo a cada momento. Entonces, yo diría que tendría que haber una persona dedicada a eso. Y luego, por supuesto, que la población sea muy, muy consciente de que lo que le están dando ahí no es un pasaporte. No es un pasaporte que le vaya a durar ya meses para poder hacer lo que quiere. No, de hecho, puedes ir de la farmacia y contagiarse inmediatamente. La ciencia frente al COVID. Radio Nacional de España. Pues nos contabas hace unos minutos, Esther, acerca de esos síntomas que no es que hayan ido variando, sino que quizás tenemos más conocimiento. Lo que sí, o que se han ido sumando, ¿no? Esos síntomas, lo que sí ha variado o ha ido bajando es la edad media de infectados, ¿no? También por género. Eso ha ido cambiando, porque si en esa primera ola, o como así se hace llamar, ¿no? La OMS también decía que no hay primera y segunda, es una misma ola. Pero al principio sí que era, bueno, personas mayores, eso sí que les afectaba más. También a varones más que a mujeres. Ahora eso sí que ha ido cambiando. Ahora en las mujeres también se ve que infecta, en personas muy jóvenes también. Sí, yo creo que va todo en la línea de lo que he comentado antes, la capacidad de detección. Cuando teníamos un sistema de salud desbordado y teníamos tan poco conocimiento del virus, tan poca disponibilidad de test, porque ahora no hacemos la PCR en cualquier sitio, antes no. Entonces, solamente quien tenía unos síntomas muy claros se le hacía una PCR. Entonces, solamente detectábamos esos casos graves. Entonces, los jóvenes que normalmente desarrollan síntomas menos graves, pues no se les hacía PCR. O sea, mucha gente joven que ahora ve que tiene anticuerpos frente al virus, que probablemente pasó la COVID en marzo, en ese momento no le hicieron ningún test. Entonces, ahora sí que estamos detectando, con estos cribados que se están haciendo en muchos sitios, muchas infecciones que son asintomáticas. Entonces, no es que haya bajado la letalidad del virus, que no, sino que estamos detectando casos más leves. Respecto a lo de que se infecten, bueno, se infectan igual mujeres y hombres, pero que parecía que la enfermedad era más grave en los hombres, bueno, los datos efectivamente dicen eso, pero las causas, pues yo realmente me he estado intentando informar y no lo acabo de tener claro porque parece que es más grave en hombres que en mujeres. En principio se decía que, claro, los hombres que quizás tienen más enfermedades de base, que hacen que la asociación luego de una enfermedad infecciosa, pues produzca una enfermedad. Luego ya la suma de las dos, pues algo más grave, ¿no? También se habló de la cantidad de receptores que hay para el virus en las células, ¿no? Entonces, parece que las mujeres, el gen de este receptor se expresa en el cromosoma X. Entonces, podría ser que en el pulmón y en ciertos tejidos las mujeres expresaran más receptores. Entonces, uno dice, bueno, pues si expresar más receptores se pondrán más malitas porque van a tener más capacidad para infectarse. Pero ojo, porque es que esta proteína que actúa como receptor para el virus es una proteína con efecto antiinflamatorio. Entonces, quizás ese efecto antiinflamatorio de tener más expresión de esa proteína nos está protegiendo de esa reacción inmune tan exagerada que se produce en algunos casos. Entonces, como ves ahí, estamos jugando con muchos factores y cuando uno juega con muchos factores, pues ver cómo interaccionan entre ellos para dar lugar al resultado final que luego vemos en el paciente, pues es muy difícil y muy difícil de interpretar, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no tengamos realmente tranquilidad para analizar todos los datos que se han ido produciendo en la pandemia y tengamos un volumen muy grande de datos, no podremos saber realmente todas estas preguntas que me estás haciendo ahora, cuál es la respuesta, ¿no? Carlos, hablando de esos factores, también se ha hablado del grupo sanguíneo. Bueno, no sé si realmente repercuten o no, porque se hablaba de las personas de grupos sanguíneo cero que tenían mayor inmunidad frente a la COVID. Sí, yo eso luego no lo seguí una vez que salió esta noticia, pero yo creo que si es aplicable lo de correlación no implica causalidad, ¿no? Me da la impresión de que se había detectado en más personas con ese grupo, pero que no estaba siendo un factor de base que te predispusiera ni para la infección, ni para los efectos más graves de la infección. De todos modos, quizá algún compañero de la mesa lo ha seguido más recientemente, el tema concreto del grupo sanguíneo, pero a mí no me pareció que fuera, digamos, algo para tener muy en cuenta. Sí, yo creo que fue un estudio en el que realmente se analizaron muchos genes para ver si realmente había un componente genético que pudiera hacer que unas personas, ya por sus propias características genéticas, tenían más predisposición a desarrollar síntomas graves o no. Y entre otros muchos, pues salió este determinante, ¿no?, el del grupo sanguíneo. Pero luego realmente no se ha… Yo no he vuelto a leer tampoco ya más si realmente hay una… ¿Verdad? Es eso, sí. Eso implica el tener ese grupo, ¿no?, el que te puedas infectar o no. Yo creo, además, si te parece otro factor que podíamos comentar en esta mesa, es que antes hablábamos de la… digamos, del ritmo de la ciencia, ¿no?, de cómo funcionamos los científicos. En este caso, en esta pandemia, se ha dado muchísima credibilidad a estudios que no habían sido publicados. Incluso estudios científicos que se depositan en un repositorio de artículos, pero que no ha sido sometido a un análisis por pares, que es como funcionamos los científicos, que no ha sido revisado y, por tanto, no ha sido publicado en una revista. Claro, un dato, aunque lo hayan hecho científicos, que todavía no está publicado en una revista, tiene menos fiabilidad. Y en estos meses hemos estado viviendo de muchas informaciones que directamente no habían sido publicadas todavía. O ha habido casos de retractaciones, como se sabe, ¿no?, muy sonoros. Y, bueno, pues también eso tendría que ser una enseñanza para el futuro, ¿no? Fiémonos de las cosas publicadas en revistas, porque son las que nosotros, como científicos, la comunidad, el conjunto de los investigadores del mundo, de forma, por supuesto, randomizada, aleatoria y sin tener información de quién es el que lo ha publicado, pues quien lo ha enviado, pues evaluamos y vemos si tiene o no fundamento científico. Entonces, bueno, otra enseñanza más, ¿no? La ciencia trabaja lento y trabaja sobre datos publicados en revistas. Bueno, se ha hablado también de la inmunidad cruzada en este sentido, pues también no sé si es un dato que queda ahí un poco como el tema del grupo sanguíneo, Esther, que mueves así la cabeza. Es que es de la inmunidad cruzada frente a otros coronavirus, me estás preguntando. Sí, ha habido estudios que decían que al haber tenido infecciones por otros coronavirus que quizás podría proteger de la infección por este. Nuevamente, yo tampoco sé en qué han quedado ya todos esos estudios, porque he visto afirmaciones a favor y en contra, entonces ya realmente no sé con qué quedarme. O sea, sí puede haber algún tipo de anticuerpos que de forma genérica pueda interaccionar con algún determinante que tengan distintos coronavirus, pero no creo que esos anticuerpos sean los más protectores. O sea, podrían a lo mejor ralentizar un poco la infección, pero yo no creo que la eliminen. Entonces, yo creo que son esos estudios que se han hecho, porque son ideas buenas, o sea, es muy bueno pensar, vale, si en la especie humana ha habido ya cuatro coronavirus antes, ¿por qué no miras si los anticuerpos que se producen frente a esos nos protegen de estos nuevos? O sea, es algo totalmente bueno y digno de investigar. Pero yo los resultados ahora mismo yo creo que no fueron lo suficientemente fiables para poder decir con certeza que tengamos protección. Yo, de hecho, creo que si hubiera sido así, esto no habría sido una pandemia. O sea, si realmente esos anticuerpos hubieran sido protectores, los tendríamos la mayoría de la gente. Todos habremos tenido infecciones por coronavirus y el virus no se habría llegado a propagar tanto. Bueno, es momento de preocuparse, Carlos, de las mutaciones que puede sufrir este virus. Todos recordamos que hace unas semanas saltó esa noticia de los visones en Dinamarca. ¿Es momento de preocuparse? Siempre, mi compañera Esther y yo trabajamos en evolución, siempre hay que tener presentes las mutaciones. No preocuparse, pero evidentemente todos los seres vivos estamos vivos porque mutamos, porque somos producto de la evolución, por selección natural, y los virus son extraordinarias máquinas de mutar. Cuando se replican cometen más errores en esa copia que hay las células, entonces hay más mutaciones. Este virus muta menos que otros virus con genoma de ARN, por distintas causas, que no tenemos tiempo para detallar, pero es cierto que puede haber mutaciones que aumentan o disminuyen la transmisibilidad, que aumentan o disminuyen la virulencia o la sintomatología, o incluso el uso de receptores, por ejemplo, celulares, de lo que antes Esther hablaba. Hay que estar monitorizándolo constantemente y afortunadamente hoy tenemos capacidad de secuenciar muchos aislados del virus cada día, cada semana, y hay que tenerlo muy presente, pero hasta donde yo sé no hay cepas distintas del coronavirus circulando, con mutaciones características una y otra que tengan distintas sintomatologías. Entonces, bueno, más que preocuparse, lo que hay que hacer es estar atentos, en mi opinión. En los últimos días ha salido un estudio, precisamente en relación a lo que tú comentas, sobre las famosas mutaciones a la DS-614G, una proteína en la espica del virus, la proteína que el virus utiliza para entrar en las células, y se habló ya mucho hace tiempo de si esa proteína, esa amputación, perdón, aumentaba la transmisibilidad del virus, y ahora en los últimos estudios que se han hecho parece que se confirma que el virus se contagia mejor, pero no es más virulento, ni deja de ser neutralizado por los antiguierpos. O sea que, bueno, es una mutación, digamos, que sí que favorece al virus, pero no nos hace que la enfermedad vaya a ser peor para nosotros. O sea que, bueno, la noticia no es… Lo que sí se ha demostrado es que, me parece que es de ayer o de antes de ayer, se ha publicado ya que ha habido transmisión de esos animales a las personas, que es el primer caso que se ha descrito ya hace aquí. Sí, 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 sí. Sí, ahí llevaban mutaciones que también parecía que iban a dificultar la neutralización por los anticuerpos. Yo creo que el problema principal con los visones es que en las granjas hay muchísimos visones, están muy juntos, el virus se transmite muy bien y le estamos dando muchísimas oportunidades de cambiar, porque el virus cambia cada vez que se replica. Entonces, si le das un caldo de cultivo donde se puede replicar muy bien, que sería en estas granjas de visones, pues, ¿a dónde puede llegar el virus? No sabemos. Y ese virus puede volver a pasar a las personas. Ya sí que puede ser distinto del que tenemos. Entonces, sí, precaución con… Precaución, eso sí, a día de hoy, pues no ha puesto en peligro ese avance en las diferentes vacunas, ¿no?, que dónde puede estar la solución a esta pandemia. Ya Víctor Briones ya lo decía, ¿no? Víctor Briones, recordamos, Catedrático de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que advertías, Víctor, que en un futuro vendrán más virus como este y que de ahí que haya que hacer una especie de revisión acerca de la invasión de ecosistemas, mercados húmedos o tráfico de especies silvestres, ¿no? Es un poco a modo de conclusión. Sí, sí, para mí es una de las conclusiones de esta pandemia y seguramente que el año 18 hubo muchas revisiones acerca del centenario de la gripe del 18 y se hablaba mucho de la preparación frente a la nueva pandemia. Por desgracia, hemos visto que tanta preparación teórica no se ha llevado a la práctica casi en modo alguno. Nos hemos comido una pandemia entera y verdadera, tan devastadora, no tanto en mortalidad, pero sí tan diseminada por todo el globo como la del 18. Así que yo creo que esa es una de las enseñanzas. Una de las enseñanzas, claro que sí. Pues muchísimas gracias a Esther Lázaro, viróloga del Centro de Astrobiología, Víctor Briones, catedrático de Sanidad Animal de la Complutense, David Camacho, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Politécnica y Carlos Briones, doctor en Ciencias Químicas, experto en Evolución Molecular y Origen de la Vida del Centro de Astrobiología. Gracias por estar en esta primera mesa. Y en la realización también dar las gracias que ha estado Juan Morello y Rodrigo Simón, en la mesa de sonidos Susana Fernández y Jesús López, y también gracias a Juan Manuel Adán y Jesús Verdugo como coordinadores de programas especiales. A los oyentes, gracias también por haber estado en este primer programa de la Semana de la Ciencia frente a la COVID de Radio Nacional de España. Mañana a las 12, las 11 en Canarias, volvemos con más contenido y entrevistados en Radio 5. Hablaremos de la protección frente a la pandemia, que también podrá seguirse en la web o cuando quieran, en los podcast. Hasta mañana. ¡Gracias!